¿Sabes cuál es la lección más valiosa de negocios que te puedo dar? No hagas nada tú. Lo estás escuchando bien, no hagas nada. No me refiero a no hacer nada en el no moverte, me refiero a que cuando tu negocio está caminando, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a entregar prácticamente todas las labores, gradualmente y con estrategia y poco a poco, a un equipo de trabajo y de liderazgo que las reciba y que las amplifique. El reto de delegar es quizá uno de los más complicados para un emprendedor que van haciendo porque no conoce el concepto, no ha vivido ese proceso. Entonces, te pido que me acompañes hoy a través de esta lección de crecimiento exponencial donde hablaremos precisamente de eso, de una palabra que se dice tan fácil, delegar, pero que en las tripas es tan complicado. Hicimos una recolección tanto de clases como de los mejores blogs al respecto del tema número uno de los negocios que es delegar. Vamos a hacer un video de delegar porque me lo han pedido incansablemente. Carlos, ¿cómo le hago para delegar a mi empresa? Así que ahí va. Necesito que te interiorices un modelo que se llama el modelo de liderazgo situacional de Blanchard, modificado por un servidor. Y ahorita les platico por qué lo decidí modificar. Y es que este modelo de Blanchard funciona sobre dos dimensiones. La dimensión de liderazgo y la dimensión de apoyo. La dimensión de liderazgo habla de qué tanto te tienes que meter o qué tan fuerte tienen que ser las indicaciones. Y el tema de apoyo es, insisto, qué tanto apoyo requiere esta persona que estás contratando. Entonces, cuando uno entiende esto, se forma el recorrido por medio del cual vamos a aprender a delegar. Y este recorrido empieza del lado derecho. Así se lee este modelo. Y es que lo primero que tiene que pasar, aquella persona que tú contratas y la incorporas a tu equipo, lo primero que tienes que hacer es aprender a instruirla. Instruir implica darle indicaciones de cómo hacer el trabajo porque es una persona que no tiene la expertise y que requiere aprender cómo hacer las cosas. Y las primeras 10, 15 o las que sean, se va a equivocar. Lo va a hacer mal, te vas a enojar. Vas a quererlo hacer tú, pero no es así. Oye, ¿la va a echar a perder? ¿Y van a traer el pizarrón que no trae pata? Sí, güey. Todos los días. Todos los santos días. Every fucking day. Vamos a pensar que si yo evaluara ahorita tu operación, sería con un 95, porque te conozco y eres muy profesional. Cuando lo agarre un líder lo van a manejar al 82%. Híjole, ¿no te duele? Claro que me duele, güey. Ahora, el problema es que la mayor parte de la gente, los famosos jefes estos, creen que hay que instruirlos al mundo todo el tiempo, sus empleados todo el tiempo, y entonces los dejan estancados ahí. Es enseñarlos y decirles cómo lo haces tú, que ellos también exploren su propio camino. El reto se vuelve, el más difícil de todos, se vuelve a brincar este primer eslabón y llegar a la segunda fase. En la segunda fase, todo se trata de coachar a tus empleados. Se trata de que ellos vivan, ya los instruiste, ahora ellos van a vivir y van a aprender solos. La mayor parte de ustedes no van a poder dar este brinco. Este es el brinco más difícil, de decidir a delegar. El brinco de decidir a delegar es, me salgo de la cancha de juego y ellos juegan solos. Y tú los vas a ir guiando en el camino y los vas a ir retroalimentando, pero sin jamás meterte el coach, nunca se mete a la cancha de juego. Ahora, una vez que avanza esto y aprenden ellos por sí solos, entonces llegan al punto del expertise más alto, en donde requieren apoyo. ¿Por qué requieren apoyo? Porque ahora ellos van a tener ideas de cómo hacer las cosas. Muchas veces tú y yo lo hacíamos de una forma. Claro. Y te sorprendes cómo la gente te propone cosas en cualquier nivel. Gente, gerentes, directores, coordinadores, practicantes, traen ideas valiosísimas, en donde te das cuenta que ellos traen cosas de mejora y lo hacen mejor que tú al final. Su expertise ya inclusive puede ser más alto que el tuyo. Y entonces ahí tienes que apoyar para que generen esa, para que se convierta en esa fuente de ideas para la organización. Y entonces, en ese momento, están en el clímax, por así decirlo. Y de aquí viene el siguiente fase, el terreo, la tierra prometida que todos están ustedes buscando, que es el tema de delegar. Delegar llega después de que el empleado genera sus propias ideas y ya está pensando por sí solo. Y entonces, cuando está en este proceso de delegación, ahora sí ya tiene un control total de su equipo y tiene un control total de su trabajo. Realmente funciona completamente autónomo a la empresa. Ya déjale a alguien con talento que las maneje, güey. Confía ciegamente en esas personas y déjalo que lo maneje. Sí lo haces, pero llega un momento en que dice, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si tú tienes el poder de marca de tu lado, no hay manera. O sea, se va a ir, que se vaya, pero no tiene la marca atrás. Y la más interesante es que cuando se vuelven parte de este modelo, yo los hago socios. Y para mí se tiene que agregar una última etapa, que es el de asociar, porque muchos de estos líderes que ya desarrollamos, cuando ya tienen todo construido, cuando ya lo recorrieron todo, es muy probable que se salgan de la empresa y vayan y construyan otra cosa, inclusive que se vuelvan de competencia, porque no hay un sentido de pertenencia. Se sienten tan aislados y tan solos que ya se separan. Y entonces, por eso, para mí es importante agregar este último dabón de asociar. Cuando llegan a este punto, para mí lo más importante es que esta gente se convierta en socios para que se incorpore, ahora sí, de corazón, porque ya es dueño de la empresa. Y entonces, ahora sí recorrieron el camino desde que llegaron sin saber nada hasta que ellos manejan la organización. Si se fijan, delegar no es una tarea de un día y de acá, es un proceso que tienen que entender.